Hola que tal, yo soy Pedro, así si no me conoces me presento, soy Pedro Roner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo En esta ocasión estamos en reclamador, el tiempo parece 20 minutos y vamos a hacerlo en legendaria Ahora, primero que nada vamos a venir corriendo por este túnel Porque tenemos que activar un trigger para hacer que el Mammoth se empiece a mover Y también podemos tener un Mammoth lento o un Mammoth rápido, ok? Entonces todo esto depende de que tan mala o buena suerte tengamos Así que lo único que hay que hacer es correr por acá Vamos a venir por la izquierda hasta activar la del río y después vamos a regresar al Mammoth Entonces venimos aquí, lo activamos y después vamos de regreso Ahora, cosas que debes de tener en cuenta, en esta misión vamos a andar corriendo demasiado O sea, hay secciones súper lentas por culpa de que tenemos que andar corriendo Podemos llegar a usar el vehículo en algunas partes, pero este... Pues en algunas no, en algunas simplemente vas a tener que hacer el Muscle Running Entonces como puedes ver lo que hice fue entrar, agarrar una Rocket y volver a pararme aquí Esto va a hacer de que el Mammoth no se buggee y vaya rápido Puedes tener un Mammoth rápido o un Mammoth lento, todo depende pues de tu suerte Esta es una manera como que de manipularlo para que vaya casi siempre rápido Y ahora, hay una sección donde nosotros vamos a correr que puedes hacerla con puro Ghost El problema es que es muy arriesgado Es básicamente la estrategia que se hace en fácil Y ahorita te explico que onda Vamos a esperar aquí hasta que... Casi, casi muevo Vamos a esperar hasta que digan que retírense Ahí, Pelican retrocedan, nosotros vamos para arriba Si te mueves, hay probabilidades de que se pare más el Mammoth un poco Empieza a moverse un poco lento Entonces lo que quieres es que se mantenga rápido Vas a pararte más o menos a la mitad de estas dos cosas Cuando llegue a trincherados vas a correr y vas a hacer un slideo Aquí simplemente brinca No tienes por qué hacer la parte de agacharte Y con eso vas a seguir avanzando Y ahora ya no vamos a regresar para nada al vehículo ese Simplemente vamos a venir corriendo por acá Y ya sabes, probamos Cool Running Vamos a movernos por aquí Y ahora aquí vamos a usar el Jetpack Pero si no sabes usar el Jetpack Lo más probable es que se te acabe Y ahorita te explico qué es lo que tienes que hacer Vamos a venir por acá Vamos a caer aquí Después brinco y uso Jetpack Para llegar aquí fácilmente Después brinco de nuevo y uso Jetpack Y llegamos acá Cada vez que usemos el Jetpack Vamos a intentar brincar Para así pues tener un poco de altura extra Y más aparte el impulso con el brinco Te hace llegar más arriba Después vamos a venir por aquí Vamos a brincar al Pelican Vamos a venir por acá Tomamos esto Y le disparamos ahí Te van a decir que le dispares al Phantom Ignoras eso Y después vas a caer aquí En caso de que te disparen Vas a recuperar vida Y después vamos a usar el Jetpack Para llegar acá arriba Y nos vamos a ir a toda velocidad Fuera de ahí Ya que bajamos acá Y está avanzando el Mammoth Vamos a venir de regreso Vamos a subir por esta rampita Bastante, bastante sencillo Aquí ten cuidado Porque a veces hay un tiro del Great Exacto Y aquí vamos a esperar otro diálogo Este otro diálogo Es para evitar que el juego explote A uno Cuando termine ese de evacuación para ellos Tú metes Turbo Y caes para acá Ok Si lo haces antes Lo más probable es que te quedes Subloqueado más adelante Y no puedas acabar el nivel Entonces es súper importante Que te esperes al diálogo de evacuación Y ahora aquí quieres Este Meter Turbo Toda esta sección De esta en los Phantoms Entonces Más o menos vamos a ir por acá Aquí donde En esta parte Espera que se cargue un poco Y después vuélvele a meter velocidad ¿Por qué? Porque Lo que quieres es este Intentar pasar esa sección Lo más rápido que puedas Ok Entonces yo voy a Cuando empiecen a disparar Yo dejo que se cargue de nuevo el Ghost Y ahora sí le metemos Es cuestión de De suerte un poco Y pues De seguir Por ejemplo como puedes ver Ahí me volvieron a romper el escudo Pero ahora sí le parece Que la vamos a librar Eso es todo Si te das cuenta El El Turbo del Ghost Está apenas para cruzar ahí Y ahora En esta sección Hay una strat Que es bastante arriesgada Que solo te recomiendo hacerla Para cuando vayas por Record mundial Honestamente Lo que es Ir a destruir los escudos Chocándoles con el Ghost El problema es que hay demasiados enemigos Y si se puede sobrevivir De hecho el record mundial lo hace Darle Pues De choque a todos los escudos Para abrir a esto Pero nosotros no lo vamos a hacer Simplemente nos paramos así Estacionados de lado Nos bajamos Y atravesamos eso Bastante sencillo Ahora Aquí luego hay una pared invisible Si aquí está No vayas muy a la izquierda Vente por este lado Y ahora lo que queda Es venir caminando así Intenta hacer Muscle running Lo más que puedas Para evitar un punto de control Quieres que te lo den Lo más tarde posible Ahí está Ya me lo dieron Ni modo Toda esta sección Que estoy diciendo aquí Sería lo que estaríamos Haciendo con Ghost Son como No lo sé Unos 10-15 segundos Lo que te ahorrarías Porque pues También tienes que andar Este Destruyendo todos Los escudos de ahí atrás Vamos a venir por acá Y aquí está este Ghost Que está aquí También Lo vamos a tomar Y lo vamos a estacionar Aquí arriba Esto es por seguridad Porque más al rato Van a ir Phantoms Y Raids Entonces Aquí va a estar a salvo Vamos a venir de nuevo Por acá Y hacemos lo mismo Brincamos a la piedra Brincamos hasta acá arriba Y ahora presta atención Lo que vamos a hacer Es dispararle a eso De nuevo Corremos Brincamos luego Y mientras estamos volando Van a destruir eso Y te vas a parar aquí Y aquí le vas a disparar Tantito al lado izquierdo De eso de ahí Y después vienes para acá Ok Le damos al lado izquierdo Porque la Rocket Toma una curva Se está moviendo demasiado rápido Esa nave Entonces le disparas a la izquierda Para que la curva de la Rocket Le dé en donde debe de ser Y ahora aquí Va a haber una pared invisible Esta barrera elástica Hay que tener mucho cuidado Y ahora Aquí es donde se sobloquea el juego ¿Por qué? Porque Si todo sale Si todo sale bien Vas a poder proceder Si no en este punto Ya no debería Ya no podrías continuar Aquí lo que vamos a hacer Es bajarnos Vamos a correr Brincar Y subir con el Jetpack Hasta acá arriba Así Y ahora Aquí lo que deberías hacer Es llegar más o menos por allá Pero puede que se te complique Entonces Ups Intenta caer Más o menos ahí Vamos a usar el Jetpack Tres veces A la mitad Y después ahí Desde el brazo A la rodilla A los pies Y con eso llegamos aquí ¿Ok? Hay que aprender a usar bien El Jetpack Para esta sección Aquí vamos a usarlo todo Para llegar acá Excelente Y vamos a correr Hasta esta línea negra Una vez que estamos aquí Simplemente corremos Brincamos Y todo el Jetpack Para llegar acá Si no te sale No te preocupes Lo puedes volver a intentar De hecho Si no me equivoco Te dan un punto de control Si Te dan un punto de control Y es cuestión De hacerlo Varias veces Como puedes ver Apenas si nos da el Jetpack Va de nuevo Línea negra Brinco Jetpack Lo usamos todo Y wow A ver A ver ¿Dónde está? Ahí está Ahora sí Te digo Es cuestión De agarrar bien Esta rampa Aquí volvemos a subir Y ahora Nos estamos brincando Toda esta sección Porque ya sabes Todo esto Siempre aparece en enemigos Y es bastante lento Entonces ahora Vamos a venir por acá Y vamos A dar una pequeña curva Más adelante Que es el Sniper Alley Toda la sección De los snipers Lo vamos a brincar también Para esto Vamos a venir por aquí Hasta que nos den cargado Terminado Vamos a venir por aquí Activamos la zona de carga Y después nos damos la vuelta Y vamos de regreso Vamos a venir por aquí Sin ningún problema Y lo que vamos a hacer aquí Es lanzar una granada Correr Y brincar Y esto te va a dar El impulso suficiente Para llegar aquí arriba Quédate del lado izquierdo Si te mueves muy a la derecha Hay un contador de muerte Aquí vamos a brincar De nuevo hasta acá arriba Excelente Aquí vamos a correr Y vamos a brincar acá Como puedes ver Ya me está Indicando el contador Del campo de batalla Entonces lo que hacemos Es movernos tantito A la izquierda Vas a llegar acá arriba también Espero no te pierdas Y ahora lo que vamos a hacer Es dar un salto de fe para acá Jetpack Y aquí hay un buen De paredes Invisibles Entonces ten cuidado Lo que quieres Es caer justo en esta esquina Y ahora Vas a brincar A través de esta De esta Textura Y ten cuidado Con no chocar tu cabeza ahí Lo que quieres Es aterrizar allá Ok Entonces lo que vamos a hacer Es brinco Corro, brinco Y ya que estoy cayendo Prendo el jetpack Para evitar que mi cabeza Golpee ahí Y caemos acá Excelente Ahora vamos a tomar Esta pistola de plasma Esta pistola de plasma Es opcional Te voy a enseñar Dos maneras De agarrar Un Warhawk Más adelante Vas a venir por aquí Con el jetpack Se abre esto Y ahora Lo que te voy a enseñar A continuación Es un Truco Algo difícil Que si no quieres hacer No lo hagas Ahorra unos 25 O 30 segundos Pero es muy arriesgado Ok Vamos a venir por acá Vamos a brincar Con el jetpack acá Aquí vas a correr Brincar y jetpack Corro, brinco, jetpack Y esto va a hacer Que llegues allá arriba Ok Pero quieres hacerlo Rápido Sin perder Este Velocidad Mientras estás corriendo Entonces sería más Brinco Corro, brinco Apago el jetpack Para que no Para que llegue aquí Y después me paro aquí Ok Después vamos a atravesar Esa esquina Esa textura de ahí Así Y te vas a parar Más o menos como por aquí Si quieres hacer esto rápido Antes de que se marque objetivo Lo que vas a hacer es brincar Aterrizar aquí Y vas a esperar Que la puerta se cierre La puerta se cierre Vas a correr Brincar Y vamos a usar el jetpack De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Y ahora ya empezamos a usar Manos Rodillas Pies Pies Y caemos aquí Y ahora vamos a meterle Velocidad Y entrar al mapa Y como puedes ver El mapa cargó Pero que puede pasar Que si tú eres muy lento Y el mapa carga Mientras tú estás aquí Y ya no hay manera De regresar al mapa Ok Entonces este es el arriesgue Estamos dentro De un pequeño timer Así que lo que quieres hacer Es entrar al mapa Antes de que cargue Wow Hay choque Entonces Puedes por favor Seguir corriendo Ahí está Como puedes ver Entramos Es este Es mucho arriesgue Este truco Entonces Como te digo Ahorra unos cuantos segundos Pero Puedes este Perderte bastante Pues O sea Si te quedas ahí Lo que tendrías que hacer Es Suicidarte Cinco veces Para regresar Al punto de control Anterior Porque una vez Que te dan El punto de control Ahí Ya Ya te quedaste Encerrado Para siempre A menos que pues Te den el checkpoint Revert Ahora vamos a venir De este lado Vamos a contar Uno, dos Y en el tercero Nos vamos a parar Aquí más o menos Y vamos a esperar A unos diálogos Vamos a esperar Que La primera vez Que el jefe Diga Cortana Si no me equivoco La segunda Bueno ahí fue una Pero después No han venido Otras dos Cortana Cortana Vamos a esperar A que diga Cortana La segunda vez Y vamos a ir por acá Digo Si la segunda o tercera vez Y vamos a ir por acá Si lo haces muy rápido Aquí es a la izquierda Ese puente de luz No se va a activar Entonces lo que quieres Es esperar A que se active El puente de luz Ahora vamos a ir por aquí Y esto es bastante sencillo Vas a sacar tu rocket Y vas a entrar Aquí a la cinemática Te va a jalar Mágicamente esto Y activamos Esta pequeña escena Saludos A mi mapa favorito De Halo 4 Y no porque Considere que está bueno No porque tiene Muy buenos escondites Ahora Vámonos Ahora Luego luego Ya como traemos la rocket Lo que vamos a hacer Es disparar ahí Donde sale el caballero Recargar Y oprimir esto Si te das cuenta Estoy aquí agachado Vamos a venir volando Aquí a la izquierda Y te vas a meter Hasta el fondo Para evitar disparos Simplemente aquí Y de nuevo Vamos a brincar Y golpear Aquí Si quieres esperar Que se recarguen Tus escudos Adelante Si te das cuenta También usé la rocket Para matar A unos cuantos Crawlers Y ahora Y ahora lo que queda Es Treparnos al elevador Ahora Aquí hay dos opciones Yo no te recomiendo Usar la rocket Aquí Sin usar la pistola De plasma Que agarramos Pero obviamente Ya para tiempos De récord mundial No te desvías A agarrar la pistola Vamos a venir Por aquí A la derecha Y ahora Presta atención Vamos a cargar La pistola de plasma Mientras entramos Al portal Dejamos aquí Giramos a la derecha Y le disparamos Al warhawk Bajamos a este vato Y nos vamos La otra Simplemente le disparas Con la rocket Y matas al conductor Vas a venir Entre esas dos piedras Para que el warhawk pase Y después Vamos a girar Aquí a la derecha Vamos a venir Por aquí Giramos aquí Ten cuidado Con todos los grades Que hay acá Te pueden matar Vamos a bajar aquí Y de nuevo Brinco Jetpack Para llegar acá arriba Después vamos A seguir moviéndonos Va a haber una pared invisible Ahí es cuando vas A brincar Por acá Y vamos A Volarnos otra vez Esa pared Que está ahí Vamos ahora A venir por acá Y ya llegamos Al final del nivel Bastante sencillo Tuve una muerte Lamentablemente Pero Si si morí Si no me equivoco Si Pero pues es bastante Sencilla esta misión La puedes hacer Completamente sin morir Agarramos esto Dejamos oprimido El botón de disparo Y activamos esto Y esto fue Reclamador En tiempo par Fueron que todavía Menos de 15 Creo que si fueron Menos de 15 Un buen tiempo La puedes hacer Mucho más rápida Este Sin tanto error Ya sabes Yo me tengo igual Que de tener Explicar bastante Así que Tú lo logres Y ya nomás Brincamos la cinemática Y como puedes ver Reclamador en tiempo par Gracias por ver Y nos veremos después Gracias por ver Gracias por ver